Si te digo la verdad El daño Rompo por apoyarme en algo Sé que me superará Mi sombra No lo puedo remediar Me arrastra Intrascendente al hablar Solo un testigo Nada más Intrascendente al hablar Sé que he sido yo Si te digo la verdad Te engaño Lo digo por apoyarme en algo Sé que me controlará Mi sombra No lo puedo evitar Me basta Intrascendente al hablar Intrascendente al hablar Sé que he sido yo 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 Intrascendente al hablar Sé que he sido yo Sé que he sido yo Sé que he sido yo No lo digo Sé que he sido yo Sé que he sido yo Gracias por ver el video.